Música Mi nombre es Rodrigo Morey, tengo 33 años y represento Perú. En realidad yo he corrido siempre desde chico, con mi papá medio que nos obligaba a correr a mi hermano y a mí. Y luego por épocas he corrido, he dejado y hace un año y medio más o menos que ya estoy entrenando un poco más fuerte y rigurosamente. El running significa una forma mediante la cual puedo relajarme, cómo explicarlo, expresarme un poco mejor y ha cambiado mi vida bastante, básicamente por la disciplina que estoy incorporando en mi vida a raíz del running. Formar parte de los superrunners es una experiencia increíble, el grupo humano está buenísimo, hemos hecho una buena relación, hay buena amistad, es una experiencia bastante buena, nunca habías formado parte de un grupo de varios países, es una experiencia distinta y la verdad que muy buena. Soy administrador de eventos, organizo una feria minera bastante grande, es una de las más grandes del mundo en realidad. Y bueno, siempre running en las mañanas, trato de salir muy temprano ahora para que me alcance el tiempo de correr las distancias que tengo que correr. Mi objetivo para el 2014 es, bueno, primero que nada, completar de la mejor manera posible la carrera de Naciones, tratar de dejar lo mejor en cada carrera para tener el mejor resultado. Y algunas carreras de trail running por las cuales estoy preparando, una en Paracas de 100 kilómetros y una en Marcahuasi de 60 kilómetros, acá en Perú las dos. A las personas que se inician en el running les recomendaría que vayan probándolo poco a poco, que no exageren, que no se presionen mucho a sí mismos, que lo disfruten cuando lo hagan y que básicamente poco a poco les va a ir gustando cada vez más, ¿no? O sea, en un momento de repente lo hace gente que empieza por hacerlo por salud, pero luego poco a poco a la mayoría de gente, yo estoy seguro que les va a gustar y lo van a hacer por placer. Soy Pia Lanfranco, tengo 30 años y represento a Perú. Yo me inicio en el running hace alrededor de cuatro años a través de triatlón. Antes hacía deporte siempre, he jugado básquet toda si se quiere la vida, desde chica y en la universidad. Y cuando salgo de la universidad empiezo a salir a correr. El running para mí significa una forma en la que siempre puedes hacer deporte sin importar dónde estás, con quién estás, si has viajado, si estás en tu casa. Es una forma muy sencilla donde no necesitas más que un par de zapatillas para poder salir 40 minutos, una hora, media hora, a liberarte un rato, a escuchar música, a mirar la ciudad. Es una forma de relajarme y también de activarme, ¿no? Ser parte del grupo de Superrunners es muy divertido. El grupo humano es lindo, somos 12 personas de varios países y todos hemos formado un grupo que se lleva muy bien, todos somos jóvenes, todos nos encanta el deporte. Y es la oportunidad para viajar, conocer los diferentes países y tener también metas de running constantes, ¿no? En el 2014 mi objetivo es dedicarme más al running. Yo antes hacía más triatlón, entonces ahora enfocarme más a lo que es correr, no más. Y tratar para fin de año en Buenos Aires, hacer una buena marca en la maratón de 42 kilómetros. Yo en mi día a día trabajo, soy psicóloga y trabajo en una empresa de selección de personal que hace headhunting y tengo entonces un horario de oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces el running para mí es mi manera de empezar el día. Desde muy temprano ya he hecho deporte, ya he estado con mis amigos, ya he desayunado con calma. Entonces normalmente ya a las 10 de la mañana yo ya siento que ya gran parte de mi día ya lo utilicé de una manera que me gusta, ¿no? Y luego ya trabajo todo el día y a las 6 de la tarde estoy muerta. Llego a mi casa como algo y a las 9 de la noche estoy en mi cama dormida feliz. Mi consejo para alguien que se inicie en el running es que se sienta cómoda o cómodo con lo que está haciendo. Que no se guíe tanto por lo que hacen los demás, por lo que esperan los demás y que vaya a su ritmo, ¿no? Hola, mi nombre es Juan Francisco Viteri. Hola, mi nombre es Margarita Cobo. Y somos los Super Runners de Ecuador. Les invitamos a todos los corredores y turistas a que nos visiten en junio 8 en Quito para las últimas noticias.